Música Que horrendo, no, 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 que le pasa a la gente, que le pasa a la gente, que le pasa a la gente. Música Me lastimó mucho y bueno, cuando se hace público y nuevamente vuelves a revivir cosas, por supuesto que te lastima. Música Música Mientras aquella estaba distraída por allá, él se distrajo conmigo por aquí. Música Eres p***, que se limite a ni siquiera mencionar mi nombre porque le queda muy grande, no le cabe en su boca. Música 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 Yo hasta me lo p***, después de ir, durante. Música Música Yo se lo p*** bien bonito y lo apapache y le haga piojito para que él disfrute con 64 años. Música 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 Música